Movistar Empresas nos dio soluciones tecnológicas a través de distintas herramientas digitales que fueron fundamentales para que desde Gremles podamos ayudar a preservar de forma óptima la continuidad del servicio de las farmacias de campo. La herramienta Gestión de Tareas es una solución que te permite, por ejemplo, coordinar el delivery de miles de productos. Haces todo desde tu celular o PC. Asignar tareas a vehículos, choferes, proveedores. También podés ubicar geográficamente a los clientes. Además, te da la información estadística de lo que se hizo en el día. Yo recomiendo las soluciones que Movistar Empresas tiene para vos.